Estamos en llamada telefónica con el doctor Santiago Nieto, quien hace unos días su candidatura fue impugnada. Agradecemos el hecho que podamos tenerlo en esta comunicación, para que sea el mismo quien nos platique qué fue lo que pasó y qué acciones siguen. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Bien, muchísimas gracias, un saludo, y muy agradecido por este espacio. Doctor, yo tengo una pregunta que supongo todos los ciudadanos nos hacemos. Como decimos los queretanos, que normalmente somos muy solidarios con la desgracia de alguien, ¿quién fue, Doc? ¿Quién o quiénes fueron? Entendemos que el asunto debe ser cobijado por un partido político, pero para un investigador de su capacidad ya debe tener nombres. ¿Quién o quiénes fueron, Doc? Sí, a ver, el PAN presentó, nos comentaron incluso en el propio Instituto Nacional Electoral que no estaban muy de acuerdo, pero presentó la demanda ante el Consejo General del INE para que lo resolviera la Sala Regional Toluca en el Tribunal Electoral. Hay un grupo del PAN con el que yo he tenido una confrontación histórica desde Tamaulipas, encabezado por Cabeza de Vaca, y que han financiado a Marco Cortés, estos personajes que yo llamo los cuatro jinetes del apocalipsis calderonista. Ellos son los que impulsaron a Mauricio Curi para que también en Querétaro se presentara una demanda por parte de la dirigencia del PAN a nivel estatal, que se acumuló a la que había presentado el PAN Nacional, y que hoy tiene a Querétaro como lo tiene. Yo creo que por eso reflexionaba si Mauricio Curi, en vez de haberse dejado llevar por este grupo de calderonistas, hubiera dejado que las cosas sucedieran, no estaría Querétaro con este nivel de enojo social en muchos grupos que simpatizan con el Mónico de Regeneración Nacional, y sobre todo Morena, vamos a tener el día lunes a las cuatro de la tarde el Consejo Político Estatal indisolublemente unido en torno a combatir esta arbitrariedad. Entonces son tanto el PAN, el grupo de Cabeza de Vaca, como Mauricio Curi, obedeciendo su postura, el quien generó esta situación. La demanda se presentó, el Tribunal Electoral por mayoría de votos, la verdad debo reconocer al magistrado Alejandro Avante la pulcritud de sus argumentos jurídicos, a señalar por qué, de acuerdo a los propios criterios del Tribunal Electoral, yo cumplo con la interpretación de la residencia efectiva, además en una visión de garantista y de progresividad del derecho fundamental al voto pasivo, que es un criterio que el Tribunal había resuelto en el caso de Cuauhtémoc Llanco, en el caso de Xochitl Galvez, incluso mientras la Sala Regional Toluca estaba resolviendo en contra de mi aspiración legítima de la candidatura, ese mismo día la Sala Superior estaba resolviendo con elementos similares, que se acreditaba la residencia de un candidato y de una candidata consejera electoral de un OPLEN a nivel local. Vamos a presentar el día de hoy los recursos de reconsideración. Morena a nivel nacional me ha dado todo el respaldo, pero he estado en contacto directo y constante con Ciclal y Hernández, nuestra secretaria general, con Sergio Gutiérrez, el UNA, el representante de Morena del Instituto Nacional Electoral, para que se presente una demanda por parte del SEM nacional y nosotros presentaremos la propia, percuso de reconsideración. Y en esa ruta yo debo agradecer mucho, primero a la doctora Claudia Shema, que fue la primera persona que se comunicó conmigo después de que se hizo público la adhesión de la Sala Toluca, Nesitlali, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Malú Michel, Manuel Velasco, incluso Fernández Noroña, personas que se han estado comunicando conmigo para manifestarme su apoyo y la solidaridad en torno a una decisión arbitraria, motivada por intereses personales de un grupo político al que yo he afectado mucho por sus actos de corrupción. No, con mucho respeto le pregunto. Usted me dijo en rueda de prensa aquí en Jalpan de Sierra que Mauricio Curi y Pepe Calzada fueron invitados a su boda porque eran sus amigos. Le pregunto con muchísimo respeto. ¿Sigue siendo ahora su amigo el gobernador Mauricio Curi después de esto? Yo creo que cometió un error, pero él debe estar en su fuero interno preguntándose por qué aceptó a sabiendas de que hay un problema de índole personal. Y no lo digo yo, lo dice uno de los cuatro jinetes, Roberto Gil, lo ha dicho que tiene un problema personal conmigo. Y Mauricio también, la última vez que platiqué con él, me dijo, me llevó a expresar que debíamos de concluir este enfrentamiento. La verdad es que me sorprende que se haya prestado o haya dejado que las cosas llegaran hasta este fin. Yo lo diría así, Pepe Calzada es mi amigo. Hemos estado en comunicación. Yo he dicho que está en el bando equivocado. Y respecto a Mauricio Curi, pues diría que las letras son de vuelta y yo no trato así a mis amigos. Correcto. Está raro, ¿no? El hecho de que se le impugne a usted la residencia y no, por ejemplo, al queretano Ricardo Anaya, que tiene cerca de tres años fuera del país. ¿Qué opina de esto? Sí, además, tanto Cabeza Vaca como Ricardo Anaya, los dos sabemos que viven en Texas, que se mueven constantemente entre McAllen, Dallas, Houston, y que además tienen órdenes de aprehensión, son prófugos de la justicia en términos del artículo 38, fracción quinta de la Constitución. De hecho, sus derechos políticos electorales están suspendidos, no podrían ser candidatos y si ingresan a territorio nacional tendrían que ser detenidos por la Agencia de Investigación Criminal. Me parece que es un trato diferenciado el que ha generado el Tribunal Electoral, particularmente la Sala Revolución de Alto Luca, pero yo estoy seguro que en la Sala Superior esto se va a componer. Doc, usted comenzó a hablar de la familia Granados y poquito después le cancelan el registro. ¿Piensa usted que hay algún tipo de relación? Bueno, yo creo que la familia Granados es una familia poderosa en Querétaro y yo soy un demócrata, estoy convencido en que deben existir contrapesos y particularmente en el ámbito de seguridad pública, procuración, impartición de justicia. Me ha tocado desenvolverme de manera cercana a esos rubros, tanto en Hidalgo como a nivel federal, y me parece un error y se lo he comentado a Mauricio Curi, que en una sola familia se integra y se contemple todo el aparato de seguridad y de justicia, en virtud de que al no existir contrapesos pueden existir actos arbitrarios, que evidentemente son incompatibles con el sistema democrático. También el ejemplo más característico es Guanajuato. Los panistas en Guanajuato han decidido dejar a Cabeza de Vaca y a Samarripa al mando de las instituciones de seguridad pública y la Fiscalía General de Justicia del Estado y el resultado es que es el Estado con mayor incidencia delictiva en el país, con mayor cantidad de homicidios dolosos, y por supuesto un Estado que no ha podido controlar el robo de hidrocarburo, y pues el resultado finalmente es eso, el atraso de la sociedad de Guanajuato, el incremento de Morena en las preferencias electorales, y es lo mismo que ocurrirá en Querétaro. Es un error mantener en una sola familia el control de todo, porque esto implica quitar los contrapesos que son propios de una democracia. Los que entendemos un poquito de esto, yéndonos al futuro, sabemos que la candidatura al Senado era un escalón importante para buscar la gubernatura del Estado, algo que yo le pregunté a ellos, y usted no negó, ¿cree que este asunto haya mermado esa situación? No, en absoluto, yo veo un enorme respaldo social. Convocamos una rueda de prensa y llegaron, según el INE, 400 personas, según la Secretaría de Seguridad Municipal, 300, algunos medios se hablan de 200, pero lo que había sido, sin ninguna convocatoria, solamente por mostrar el respaldo, caminé la colonia Zapata Vivi esa misma tarde, y las personas estaban absolutamente enteradas de la situación. Entonces, recuerdo mucho aquella frase del presidente López Obrador, que dice, tonto aquel que piensa que el pueblo es tonto, la verdad es que estaban mucha gente indignada, y yo creo que eso no hace más que fortalecer mi posicionamiento para el año 2024. Respecto a 2027, pues eso solamente podrán decidirlo las queretanas y los queretanos. ¿Algo que le quiera decir a los serranos, a las serranas, respecto a su candidatura, a la esperanza de que usted pueda recobrarla? Bueno, primero, estoy convencido de que pueda recobrar la candidatura, con los medios de impugnación que se presentarán ante la Sala Superior el día de hoy. Dos, que también es muy importante para mí, es decir que hay que ir generando un desempeño cada día más presente. Les pediría a las serranas y los serranos que estén atentos a nuestros movimientos. Vamos a ir a la sierra en este recorrido de los 18 municipios, que vamos a iniciar el día lunes, por ser días de guardar, días de santos. Entonces, preferí no hacerlo a partir del fin de semana, respecto a las libertades religiosas, libertades de cultos y a las creencias de la mayoría de nuestros paisanos y paisanas. Y estoy absolutamente convencido de que vamos a traer la Cuarta Transformación a Querétaro. No puedo yo hacer propuestas, pero estoy trabajando con las candidaturas a las diputaciones migrantes de Morena, un paquete de reformas que permitan en su momento a Morena, sea quien sea, las personas que lleguen a integrar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, tener un paquete que permita tener protección a los trabajadores migrantes que van hacia Estados Unidos, que te permitan tener seguridad social en Estados Unidos, en virtud de que sabemos que hay leyes cada día más discriminatorias, particularmente en Texas, y por supuesto que vamos a generar un proyecto que permita ir que nuestros paisanos que emigran de la particularmente de Jalpan, de Pinal de Moles, de Landa, y también del semidesierto, de Cabereita, de Peña Miller, de Tolimán, pues puedan tener respaldo por parte de las autoridades mexicanas allá en temas como educación, como salud, y por supuesto seguridad, que eso es fundamental, tanto en el traslado de Estados Unidos, como el regreso a la Sierra Borda, ya se me dice cierto, en Querétaro. Yo lo que he dicho es que no puede haber queretanos de primera y de segunda, como lo ha planteado el Partido de Acción Nacional. Nosotros vamos por un Querétaro donde se disminuyan las desigualdades sociales y donde todos tengan las mismas oportunidades. Le agradecemos mucho, doctor, de verdad, y deseamos de verdad también que prevalezca la justicia en su caso. Por acá lo esperamos, y si quiere comentar algo que no haya yo preguntado, algo que usted quiera comentar, pues todo suyo. Que voy, que tengo como ciudadano mexicano y querétano, tengo libertad de tránsito y libertad de unión política, lo ejerceré, promoveré el voto por la doctora Claudia Sheinbaum en cada uno de los 18 municipios, y sí, y que la gente confía, vamos a traer la Cuarta Transformación a Querétaro, y vamos a sacar al pan de la cárcel a corregir. Perfecto. Le agradecemos mucho al doctor Santiago Nieto, y pues esperamos que las cosas se resuelvan a favor de la justicia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego.